Yo soy Ligia Muñoz y hoy te hablo de pelirroja a pelirroja. Bueno, hoy te quiero hablar de dos cositas muy interesantes que nos suceden a nosotras las pelirrojas naturales. Una es que somos muy amigas del sol, nos encanta el sol, pero el sol no se entiende tan bien con nuestro tipo de piel. Y lamentablemente, pues, ¿qué tenemos que hacer? Hacer frente a esa característica, a esa particularidad y estar muy pendientes del cuidado facial para ir evitando las manchas que pueden ir saliendo por esa exposición solar que de pronto hemos tenido durante nuestra vida. Y segundo, tenemos nuestras cejas poco pobladas. Tenemos un cabello muy fuerte, muy lindo, muy abundante, pero cuando vamos a hablar de cejas, nuestras cejas no son tan pobladas. Y es así como Oriflame me ayuda tanto para el cuidado facial, para evitar las manchas solares en la piel, y me ayuda también en la parte de maquillaje, para hacer que mis cejas se vean más pobladas. Así que aquí te cuento con qué productos Oriflame podemos ayudar. En mi pedido de Oriflame me llegó un regalo hermoso que es el que estás viendo ahora. Y es esta caja de la línea Optimals. Es una línea especializada en el cuidado de la piel facial, pero especialmente para corregir esas manchas que de pronto van saliendo por la exposición solar. Entonces, fíjate esta belleza. Tenemos crema de día, crema de noche, un corrector iluminador y un serum iluminador. Cada uno de estos productos va a permitir que el rostro tenga la luminosidad, el tono parejo, y nos va a ayudar a corregir esas pequeñas manchas que el sol puede estar generando en nuestra piel del rostro. Y como te hablaba de las cejas nuestras, Flem tiene una solución también para eso. Y es nuestro maquillaje para cejas. Este es el estuche. Y esta es la presentación. Es una pomada para maquillar nuestras cejas y darnos ese tono más parejo, para que parezcan más pobladas. Pero adivina qué. Debe ser retirado con un limpiador de maquillaje a prueba de agua. Y vean esta belleza. Esta también es de la línea de igual. Al igual que nuestro maquillaje para cejas. Y lo que hace es una mezcla dual. Entonces cuando lo voy a aplicar, debo fusionarlo, mezclarlo, y ahí sí, con mi algodoncito, tomo la cantidad que necesito y me desmaquille. Entonces como esto es un paso a paso, seguramente te estaré compartiendo el video de cómo fue el resultado y el efecto. Recuerda que todos estos productos están disponibles en mi tienda en línea. Y estoy muy atenta para asesorarte, colaborarte en el proceso de compra. Y lo más importante es para darte estos tipsitos que son tan necesarios para el trabajo en casa. Hasta pronto.